Porque siento que yo, alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, puedo decir que volví Porque siento que yo, alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!